Yo me levantaba a veces a las tres de la mañana porque yo primero, yo comencé a trabajar en una finca con un hombre llamado Pichingo y yo achicaba entonces yo por la mañana viva me montaba dos beceros y me llevaba una poca leche el viejo era un hombre genio, no tan bautizado y ella, eso de la bruja aquí había una que usaba eso y se murió porque ella dice que se quitan el cuero del cuerpo entero ese hombre hay cosas malas no la hacía pero era de brujería que como existe el bien existe el mal pero yo ahora por la noticia del hombre que fue toda la mujer y más de los tres hijos y yo fui como a las nueve de la noche no, antes no, para más nada fue que yo, como a las nueve y yo llegué a mi casa como a las cinco de la mañana hay santi hay días yo llegaba al camino y ahí desconocí y me debo ir a palo cacao otra vez sean bienvenidos mi gente una vez más a este su canal del príncipe tv show recuerden darle like compartir este video y suscribirse recuerden acá mi nombre es Brenda y nos encontramos nuevamente con Bernardo Bernardo ¿Cómo tú se encuentra en el día de hoy? ¿Está bien? Bueno, está muy bien ¿Se encuentra bien? Bueno, medio apretadito medio apretadito vamos a desapretarlo entonces esa es la única Bernardo yo si no fuera por esa enfermedad yo voy a ver atrevolando Bernardo, ¿cuántos años usted tiene? yo no sé fijo pero yo sé que estoy después de 70 después de 70 pero para ser después de 70 déjeme decirle que que usted se ve bien no, yo lo único que me siento es eso apretado entonces en el día de hoy vamos a estar hablando sobre las brujas que usted me estaba contando detrás de cámara que es una metodología que ustedes saben que venimos tratando mucho en este canal entonces antes de antes de empezar ese tema Bernardo cuéntame un poquito cómo fue su infancia cómo usted se crió en aquellos años pasando trabajo yo me levantaba a veces a las 3 de la mañana porque yo primero yo comencé a trabajar en una finca con un hombre llamado Pichingo el héroe de añado y yo achicaba entonces yo por la mañana me montaba dos beceros y me llevaba una poca leche el viejo era un hombre rico y un día me dio güey quién es la que está boceando cómo fue su infancia me contaba le llevamos como que como yo vivía yo le digo que yo vivía voy dañando tumbando cacao haciendo conucos yo nunca me gustaba para mí me gustaba trabajar lo conozco lo dejé porque yo coité 26 sacos de arroz y papá no era fácil para ver un bebé todo buscamos animales prestajes y caigamos el arroz y mandó un saco a mi casa y el otro lo vendió viviente tuvo cuatro no voy yo a mi casa más nunca y yo le dije a la mamá mía que la mamá mía era bien conmigo yo le dije mamá yo me voy de aquí porque yo quiero poner algo pues papá no deja que uno trabaje o no que trabaje que uno puede trabajar y lo que pasa es que le botas los dios le cogía el dinero o sea que su infancia fue un poquito vamos a decir complicada y precaria vea yo tuve una becerra que me la dio un anito a un hombre llamado franciquito le gané una maranita y me entregó una poeta la poeta se enfermó y me dijo ven ahí tú no te lo dicho yo te voy a regalar una maranita para que yo veo que tú quieres que hay y me dio una maranita la maranita tenía como hay unos 40 kilos cuando la vendió la becerra que me dio Juanico la vendió y el fin fue que yo todo lo que yo hacía y lo vendía para beber y nadie podía decirle nada no me imagino nadie podía decirle nada y más en aquellos tiempos entonces en esos tiempos cuando usted andaba por los cacao y esas cosas usted no se llegó a topar ningún fantasma de eso que salían esos cacao porque cabe destacar que los cacao de noche eso se ve muy tenebroso yo misma le tengo miedo de día a mí no me gusta entrar mucho ni de día contra el más de noche allá había un problema mi mamá tenía un hermano que vivía de aquel lado de los cacao de nosotros y ya eso a la que han vendido su pedazo y cuando ella no mandaba a la cena con nadie al hermano de ella ella tenía que decirle que de entrada a los cacao caía mal huyendo y gritando y huyendo y gritando y un día nosotros fuimos de una mujer en mi vida y el nombre de esa vieja que sabía algo de cosas así una curandera una curandera como se le dice hoy en día esa era parecía que era otra bruja también una bruja y cuando llegamos a la casa papá y yo porque mamá a veces pasaba y alentar nada más era cuando yo iba a poner la imagen le ponía una dice mire hay una cosa eso es un chile tres chile que la mamá bella dejó guardado en el tronco de una amapola y la vieja está penando por eso por eso por eso tres chiles por eso tres chiles dice vea a la vera y picadero de cacao hay una amapola que tiene dos raíces grandes ustedes van al paso y quitan la soja primero y después con un hierro y lo van limpiando y dándole que te van a sentir los tres chiles se verán que se va a sanar mi mamá murió de vieja y no se puso más nunca la vida después de sacaron esos tres chiles después de sacamos los tres chiles manú la vida y así uno dice a veces que la cosa mala no existe y si existen y si existen wow sorprendente ahí entonces a ese muchachito con el tema ya ahora si vamos a alentrarnos más a lo profundo con el tema de la bruja que te me estaba contando detrás de cámara como que habían tumbado por aquí de la bruja y eso fue cuando yo fui cuando me pedí en 14 yo no fueron muchos pero fueron por un lado fueron 85 85 mil pues cuando yo vendí lo que después se pedían por eso el ladrón estaba en mi casa el ladrón estaba en su casa estaba en mi casa es que allá nunca se ha pedido nada entonces si yo no le daba de noche que me cogía loco de noche y después yo dejé y juego no es que yo no juego yo juego que aquí a 10 pesos para decir no no como en antes no he montado ahí más tranquilo yo tenía el lío caballando porque yo soy medio resabioso estos temas de la bruja son muy sorprendentes porque dicen que se chupan los niños si usted no escuchó en sus tiempos decir que que estaban chupando a un niño si si el muchacho está moro que no lo hayan bautizado moro se le dice moro no sabía porque el moro es cuando no están bautizados y ella eso de la bruja aquí había una que di que usaba eso y se murió porque ella di que se quitan el cuero del cuerpo entero eso he escuchado que supuestamente se quitan el cuero y como que lo dejan ahí entonces ahí salen a volar porque el cuero es el que tiene bautismo arriba entonces esa gente no quiere nada con Dios están en lo malo claro bueno y y una vez un muchachito la vio que se se corrió por la cabeza y se hizo así se lo vio el cuero pero lo dejó afuera y el muchachito fue y se lo dijo el papá y corrió el papá y fue y le echó al cuero y cuando la mujer vino que se puso el cuero tomó otra vez que lo podía quitar y salió y se fue otra vez brujando volando y nadie supe dónde se murió porque la sal para la bruja mi gente eso es un misterio porque eso como que le pica he escuchado lo que dicen incluso hasta la tumba yo ya que vi que cuando una bruja sentía usted una bruja que andaba volando y que no más te tiran ella y un puño sal para arriba se caía usted que tiene el conocimiento de esto de la bruja usted no ha escuchado que dicen que ella dejan como un hilito un rastro para ella volver un hilito así arriba en la mata no me había dado cuenta pero no he escuchado eso es una teoría que también dicen mucho dicen mucho las personas que ya dejan como un rastro de la casa que llevan para ellas sabe incluso esta persona pueden ser muchas veces son hasta abuelo de los mismos nietos que no han escuchado cosas así hay muchas que se dedica que se chupan los muchachitos y siendo su propio hijo su propio hijo yo le digo que eso de brujería y cosas malas y todo así en la vida porque yo le digo que sabe yo estaba más y ese hombre y cosas malas no la hacía pero era día de brujería no porque existen diferentes tipos de brujos bueno todos porque hay unos que te ayudan y otros que te desayudan pero yo entiendo que al final se ayuda o no se ayuda al final eso te tiene que dejar alguna secuela porque son cosas malas al final son cosas malas pero tú sabes eso de de las brujas que chupan los niños yo siempre me he preguntado que qué beneficio ella obtienen al ser al hacer esto no sé porque eso porque si uno se da cuenta a la persona que uno sabe que es una bruja uno no la ve como que avanza ni nada por el estilo eso como para ella saciarse de maldad que cometen pero eso mismo que decían que ella lo hacía yo no sé si la vieja se murió pero en un ranchito cayéndose que vivía la institución de estable palma la vieja se perdió y ahí no se sabe lo que hacer tengo tiempo que no la veo ella más o menos suelen suelen vivir así o sea no porque los convertidos dicen que eso no existe y todo existe en la vida claro que como existe el bien existe el mal pero yo no veo yo ahora por la noticia del hombre que fue y mató a la mujer y protesta eso eso son cosas de gente mal y en estos un señor yo no soy cristiano nada por el estilo pero estamos los últimos tiempos y uno no se quiere dar cuenta verdaderamente porque toda esta cosa mala que están pasando en estos últimos años uno se da cuenta de que el grado que ha llegado la humanidad se ha perdido el respeto por la humanidad usted que vivió en los tiempos vamos a decir en los dos tiempos en los de antes y en lo de ahora en los de poder antes se escuchaban esa cosa no todo eso no eso era raro y ellos siempre lo hice y tía pero eso casi no se usaba no se usaba vea ya eso lo tienen para negocio y los martes y los viernes además la vez usted que pasa por ahí cambia ahí donde los brujos cuando los brujos cuando los brujos cuando los brujos es para cuestión de que negocio no se le caiga para que la gente tenga que ver obligado a esas cosas tengo como una cerveza y se lo pone a la gente hay que se lo vuelvan tú hay que bebió ahí está cogido todo lo que consigue para allá que va por eso con cosas malas y bueno pues considerando de que ya estamos en tiempos diferentes ya los tiempos han cambiado la conseja está muy diferente a lo de antes como dije anteriormente se perdió vamos a decir el respeto y el cariño por la humanidad porque digo así yo digo yo siempre considero como está la bruja pueden chuparse a los niños así sin tener cariño porque son son niños indefensos que no te entiendes no hay un inocente por lo menos que no sabe de nada exactamente entonces eso siempre yo me lo he encontrado maravilloso luego yo desde el muchacho que ellos hay mujeres que se chupan se dedican a eso toda su vida tiene que ser para hacer cosas malas claro pues reglas en haití supuestamente se practica mucho este tipo de brujería y cosas así sea la bruja que se chupa mucho los niños y vuelan de aquí para allá y de allá para acá todo eso entonces eso es algo que algún castigo de dios bien fuerte tiene que tener tuve que hacer cosas así de capa y de un inocente tiene que pagar entonces también en los tiempos de antes se habla de lo vaca usted llegó a escuchar mencionar eso yo oía lo vaca pero yo de lo vaca usted lo y lo galipote también que lo galipote lo que a no eso son los zánganos los zánganos son que se sientan en el caballete se va a morir y los pieles chocan hay suelos se ponen ellos así o sea que son grandes no es que no es que ellos son así no es que se ponen así entonces uno lo ve así pero eso a ustedes llegaron a salir no no lo escuchó decir hay sólo después de aquí porque yo oí es los también tan locales bote y todo eso que son mitología dominicanas que salen mucho entre esos montes en los ríos y todo eso allá hay una caña y te crees en la quebrada de los naranjes y había un hombre que tenía un compadre para el lado de donde nosotros vivíamos y compadre se llamaba guía sal y ella más se llamaba feli paulino que yo maría en los dos feli era un hombre parejero un bebedo y parejero ese hombre tiene un caballo que daba gusto ver caballo pinto y a veces la cocina en mi casa era alta y se metía el caballo con ti feli montado en el caballo a la cocina y ahí llamaba a mamá para que nosotros no lo fueran a llevar estaban los muchachitos yo y chiqui él montaba chiqui adelante y yo en la zanca y en el medio porque sólo no se montaba en el caballo que no y no era su propio caballo el propio caballo y por qué pero entonces no sé qué pasaba y porque ya eso no se usa sabe que chivo no quiere saber de algo yo no sabía si hay que cuando le guste el agua para meterse a río no y eso a veces venía ese mandado de chivo la caña entera llena de chip y lo mojaban ahí y decía que tenía que que ver que era eso porque eso eran cosas como de enemigo más y eso eran cosas malas que le salían ahí y bueno y después pues y eso se acabó también en ese tiempo de antes salía mucho a la gente le salía mucho el diablo como dicen por ahí a los niños no se portaban más y cualquier por cualquier cosa usted no le llegó a pasar eso cuéntame un poco sobre no de vamos a decir yo no sé mucho historia de eso pero lo sé que a veces los muchachos como eran más creados con su papá y su mamá le sabía el enemigo malo en diferente manera que vea eso que acabó ahí son de nombre llamo y usted a veces entraba eso para cabo y se pedía aunque supieran que fuera por el camino que se pedía y se cansaba de andar y una noche fui a echarle el palo a una gallina que tenía ahí y yo fui como a las nueve de la noche que no antes no para margar la vaca yo como la muerte y yo llegué a mi casa como a las cinco de la mañana hay tantas y vio yo llegaba de camino y ahí desconocí me devolvía para lo que acá otra vez usted sabe que a mí las personas mayores me han dicho que cuando eso sucede porque hay vaca no sé porque dicen que eso que tienen un vaca cuidando esa finca entonces cuando llega un intruso pasa eso que se pierden y se pierden y se pierden y según las personas de antes me dicen que hay que ponerse como la gorra y la ropa el revés y que qué sé yo qué para poder entonces salir de ahí si esa misma finca no era todo el mundo que entraba y no ya no alguien de la cualquiera lo que antes no entraba no hay hoy usted y que chivo veleando vaca directo gente amanecí mujeres porque hay casi hombres no salían eran mujeres sin haber nada de eso bueno muchas gracias por compartir vamos a decir esta metología con nosotros muchas gracias por prestarnos un poquito de ese tiempo yo yo no hago nada yo aquí paso hoy día sentado y como estoy yo medio enfermo y si cojo calor y me aprieto de una vez de la presión verdad tiene que cuidarse un poquito no sé de qué será probablemente de la presión tiene que chequearse o ir a lo de nosotros es como de herencia mi mamá se apretaba papá se apretaba chiqui y antonio era todo se apretaba entonces de los hijos míos también se aprieta que me queda una llama inquilina que está en macorri adiós 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 bueno mi gente gracias por ver este vídeo hasta aquí recuerden suscribirse darle like y compartir este vídeo adiós dígale adiós gracias